Música Cruzada Cada Hogar en Uruguay tiene como meta llegar a cada pueblo, a cada ciudad de este país con más de 3 millones de habitantes donde la pasión de muchos pastores, decenas y decenas de pastores quema en su corazón la visión de alcanzar a los que están sin Cristo el pastor Daniel Bordoni de Montevideo se traslada periódicamente 350, 400 kilómetros 400 kilómetros hasta el pueblo Cardoso un pueblo que como verán ustedes en las imágenes es un pueblo de unas 160 a 200 personas viven unas 40, 50 familias y como este pueblo, tenemos muchos pueblos en Uruguay donde son pueblos que allí puede surgir un Miligrán un Luis Palau o alguien que puede cambiar la historia de este país más, no solamente por esto nos motiva llegar a estos pueblos nos motiva llegar a estos pueblos porque allí hay almas por las cuales hace 2000 años atrás Jesucristo murió por ellos y la visión de la iglesia del pastor Daniel Bordoni es la visión que hay en el corazón de centenares de pastores en esta nación de Uruguay mi carga de mi corazón hacia usted que nos está mirando es que usted levante clamor no solo por el pastor Daniel Bordoni sino clamor por cada pionero cada hermano obrero que sale con su mochila a cuestas, con sus folletos a compartir que hay una salida que se puede cambiar la historia de un hogar que cada familia en Uruguay merece salir del infierno del divorcio, del aborto, de la droga, de la prostitución del alcoholismo puede haber otro mensaje de esperanza de paz, de amor, de alegría, de unidad familiar ¿por qué? porque el ministerio a cada hogar que tiene que ver con la literatura es un ministerio de llevar la felicidad puerta a puerta para que, como dijo Pedro para que nadie se pierda sino que todos vengan al conocimiento de Cristo yo agradezco a Dios por la vida de Daniel Daniel Bordoni hace muchos años reparte miles y miles y miles en varios pueblos de Uruguay el evangelio llevando esa semilla regada con oración su iglesia orando su iglesia exclamando su familia un testimonio poderoso de la pasión que tiene por los perdidos muchas historias quizás usted mientras está mirando este video está mirando algunas imágenes de algunas coberturas de Colina de Solimar de Salto y de otros pueblos más en algunas zonas de Pueblo Victoria, en Monteguero en algunos lugares donde el ministerio del Pastor Bordoni es un ministerio ejemplar para muchos en Uruguay para muchos en Latinoamérica y para muchos también a nivel mundial aprecio mucho que usted nos respalde en oración y juntos seguimos a Cardoso seguimos a Cardoso porque esta semilla es semilla es un propósito de Dios es palabra de Dios y yo agradezco a Cruzada y a tuve a cada hogar porque nos vemos apoyados y eso también nos anima a que Cardoso que es un elabón de muchos pueblos que por aquí hay y que es necesario seguir con este paso fino y adelante gracias Cruzada y te atudo a cargar gracias a toda Alfredo Peña no solamente por tu amistad sino por tu apoyo que siempre fue incondicional y realmente adquiere sus frutos y soy bendecido de parte de Dios con esto para tu amistad Gracias por ver el video.